¡Suscríbete al canal! 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 Jesucristo va a dar Jesucristo va a dar Jesucristo va a dar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiar En descanso en él Señor te damos las gracias Gracias por tu dulce presencia Gracias por tu dulce presencia Gracias Señor por el ser El rey y el Dios de esta casa Gracias Dios por ser el rey De esta casa Gracias Dios por darnos el privilegio Gracias Dios por darnos el privilegio De que tu lices a C.B.I. Orlando Para tocar vidas Transformar familias Señor nos sentimos honrados Y agradecidos Señor Por utilizar Dios A este pueblo Por utilizar a cada pastor Por utilizar a cada líder Señor para poder traer Transformación a cada familia Hoy reconocemos Que siempre has sido tú No tomamos el crédito De nada Dios De lo que tú has hecho En este lugar Señor te lo entregamos Por completo a ti Eres tú Dios Quien has sanado Eres tú Dios Quien has restaurado Eres tú Que has hecho El milagro Sobrenatural Señor Señor De bendecir a cada familia Y de hoy poder Celebrar un congreso Señor Dedicado a la familia Por eso hoy te pido Señor Que en este nuevo año Que entra Señor Tu gracia Y tu misericordia Se mantenga Sobre este lugar Y que nos sigas Utilizando Para alcanzar Mayores familias A que conozcan De ti A que a través De tu amor Sus vidas Sean transformadas Y que una vez Te conozcan Puedan recibir De ese amor Señor Para poder Darlo Entre su familia Padre Padre En este día Levantamos Nuestros brazos Como señal De agradecimiento Sabes Si Dios Ha hecho Algo En tu familia En este lugar Porque no Haces algo Levanta Tus brazos Y adóralo A Él Levanta Tus brazos Y simplemente Dale gracias Dale gracias Por lo que Él ha hecho En tu corazón Dale gracias Por lo que Él ha hecho En tu cónyuge Dale gracias Por lo que Él ha hecho En tus hijos Y dale gracias Gracias porque Esa bendición Perdurará Y se multiplicará Mientras Las generaciones Van levantándose Y por eso En este momento Declaramos Como Cristo Señor Como declaramos Padres Como iglesia Que tú Jesucristo Seguirás Bendiciendo A nuestros hijos A los hijos De nuestros hijos A los hijos De los hijos De nuestros hijos Y declaro Que miles De generaciones Serán Bendecidos Y esto Que tú Has hecho En nosotros Se multiplicará Señor En nuestras vidas Se multiplicará En nuestras Generaciones Impactará Esta sociedad Y nos levantamos Como una iglesia Fuerte Gritando Dios A voz alta Padre Y defendiendo Señor Lo que tú Estableciste Un día Sobre esta tierra Bendiciendo Al hombre Bendiciendo A la mujer Uniéndolos En matrimonio Dando Fruto A través De los hijos Y así Permaneceremos Dando Testimonio Luchando Sacrificándonos Permaneciéndonos Fiel Para dejar Un legado A todas Las generaciones Que salen De nuestro Vientre Así Así lo Declaro Hoy Te bendigo Barón Hoy Te bendigo Mujer Hoy Te bendigo Hijo Hoy Bendigo Tu matrimonio Bendigo El fruto Del mismo Y declaro Y declaro Que nuestras Familias No conocerán El divorcio No conocerán La separación Nuestras generaciones No estarán Envuelta En este hábito Ellos Permanecerán Fiel a Dios Y permanecerán Fiel a su familia Así lo declaro Lo decreto Y lo profetizo Sobre cada Familia De CBI Orlando En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y tu pueblo Te da un fuerte Aplauso En este día Vamos Alaba Al Señor Adora Dios En agradecimiento Por lo que Él ha hecho Y por lo que Él va a hacer En el nombre Poderoso De Jesucristo Vamos fuerte 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 Ese aplauso A Dios Aleluya Aleluya Amén Y amén Amén Puedes tomar Asiento Si le das Un high five A la distancia Vamos a A un hermano En Cristo Si me ayudan Con las luces Por favor Vamos Si le das High five A unos cinco Vamos Ahí a la distancia Qué bueno Es poder Iniciar Este congreso A la familia Titulado Construyendo Familia Sólida Vamos a darle Un fuerte Aplauso Al Señor Sabes Dios Nos ha Dado El privilegio De todos Los años Poder Celebrar Este congreso Dándole Las gracias A Dios Por lo que Él ha hecho Cada año En lo que Es el ministerio De la familia Y también Preparándonos Para lo que Lo nuevo Que va a ser En cada uno De nosotros Le damos Las gracias Por hoy Estar aquí Gracias Gracias por ser Parte De este Congreso 2020 Y sé Que va a ser Un tiempo Muy Especial Amén Quiero aprovechar Para darle La bienvenida A todas Las personas Que nos Están Visitando Por primera Vez Si es Su primera Visita A nuestra Iglesia Se ve Orlando Queremos Conocerles Queremos Darles La bienvenida Si ese Es usted Levante Su mano Ahí donde Está Alguien Nos está Visitando Por primera Vez Dios Le bendiga Dios Le bendiga Muchas Gracias Por hoy Estar Aquí Le pedimos Al Señor Que se Pueda Sentir En Casa Que hoy Su presencia Y su Palabra Sean Tocando Sus Vidas Gracias Por hoy Acompañarnos También Queremos Honrar En el Día De Hoy La Visita De Una Pareja Muy Especial Ellos Son Secretarios De La Fundación Libres Para Amar Son David Y Paola Díaz Muchísimas Gracias Y Les Damos Un Fuerte Aplauso Por Estar Hoy Aquí Con Nosotros Gracias Por Unirse A Lo Que Vamos A Vivir En Este Fin De Semana Dios Me Lo Bendiga Y Bueno Vamos A Prepararnos Para Darle Nuestros Diezmos Y Nuestras Ofrendas Al Señor Y Sabes La Ofrenda Que Hoy Queremos Darle A Nuestro Padre Celestial Es Una Ofrenda De Agradecimiento Ana Si Me Regalas Un Sobre Por Favor Agradecimiento Por Lo Que Dios Ha Hecho En Nuestra Vida Es 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 Nuestro Matrimonio Y En Nuestra Familia Sabiendo De Que Él Es El Provedor De Todo Lo Que Recibimos Gracias A Él Hoy Tú Amas Gracias A Él Hoy Tú Estás Enamorado O Enamorada De Tu Esposo De Tu Esposa Sabes A veces Uno Dice Señor Pero Cómo Uno Hace Para Amar Tanto A Una Persona Y Siempre Es La Misma Tú No Te Has Hecho Esa Pregunta No Te Cada Y Sabes La Biblia Dice Que Le Amamos A Él Porque Él Nos Amó Primero Y Gracias A Que Él Nos Amó Hoy Nos Podemos Amar De Esa Forma Amar Con Fidelidad Y Enamorarse Cada Día Más De Su Con Sabes Hoy Vamos A Darle Gracias A Dios Por Esa Provisión Y A Través De Nuestra Ofrenda Vamos A Expresarle Este Agradecimiento Así Que Con Tu Ofrenda En Tu Mano Ya Sea Que Puedas Tomar Un Sobre O Puedes Hacer También Lo Puedes Hacer También Por Push Pay Vamos A Honrar A Nuestro Padre Celestial En Este Congreso De Familia También Les Quiero Recordar A Los Patrocinadores Esto Es Un Buen Momento Para Hacerlo Y Así Podemos Alcanzar La Meta De Lo Que Estábamos Necesitando Para Este Congreso Padre Del Cielo Te Damos Las Gracias Por Este Día Gracias Por Tu Provisión Porque Señor No Es Solo De Dinero Hoy Te Damos La Provisión Por El Amor Que Nos Ha Dado Porque Gracias A Ese Amor Te Podemos Amar A Ti Y Podemos Amar A Los Nuestros Señor Permite Que Este Amor Crezca Cada Día Más Pero Que Mi Agradecimiento Hacia Ti Vaya También Creciendo Señor Paralelo A Este Amor Por Eso Hoy Te Honramos A Través De Nuestros Diez Y A Través De Nuestra Ofrenda Y Expresamos A Través De La Misma Por Lo Que Has Hecho En Nosotros Y En Nuestras Familias En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Si usted Quiere Dar Su Ofrenda Levante Su Mano Y Una Persona De Protocolo Estará Sirviendo Any Person From Stav Will Be Going To Ne Bien Dios H H Reconocen a su salvador. Tal y como somos, nos amamos. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amamos. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que bebe, jamás tendremos sed. Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar. Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar. Amén. Y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Quiero recordarles lo que mañana vamos a tener a las seis de la tarde. Estaremos preparándonos para tener una noche muy especial. Le estamos llamando una noche de colores, una fiesta de colores. ¿Cuántos ya se pusieron de acuerdo con su familia? ¿Qué color van a traer mañana? ¿Ha sido muy difícil? ¿Fácil? Ok. Algunos todavía están tratando de escoger el color. La idea es que usted se ponga de acuerdo con su familia. Y pueda escoger el color favorito. Y ese día, mañana, puedan venir todos vestidos del mismo color. Amén. Así que mañana esto va a ser una fiesta de colores aquí. Y tenemos como invitado especial a nuestro gran amigo. ¿Cuántos han escuchado la hermosa canción? La hermosa música de Gilberto Daza. Bueno, el día de mañana Gilberto Daza estará aquí con nosotros. Ya su ingeniero de sonido aún está aquí. ¿Dónde está Francisco? Si le damos un fuerte aplauso a Francisco. Gracias, Francisco, por estar aquí. Gracias, Francisco, por estar aquí. Viajó desde Atlanta para poder estar aquí mañana con nosotros en este gran tiempo que vamos a tener con él. Preparando el sonido y teniendo todo listo. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Así que mañana traigo un invitado. Va a ser un tiempo muy especial a las seis de la tarde. No se lo pierda. Va a ser de gran bendición. Amén. Y bueno, no siendo más, vamos a pedirle a los niños de Worship Zone a los niños de Worship Zone que pasen a sus clases. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros hijos y a las maestras y a las maestras. Y bueno, y recordarles también el día domingo a las nueve y media y a las once y media tenemos nuestros dos servicios. No se lo pierda que será de gran bendición y le tenemos una sorpresa para ese día. Es para mí en el día de hoy poder presentar a esta hermosa pareja. Ellos son una pareja expertos en temas de matrimonio y familia. Con más de 42 años de matrimonio. Empresarios y líderes en la comunidad. Ellos han trabajado en forma ad honorem por más de 15 años con la fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo. También han desempeñado como presidente del capítulo Broward de la fraternidad de mujeres tierras fértiles en Estados Unidos. Desde hace más de 15 años han estado trabajando con matrimonios y más recientemente en consejería pastoral. Actualmente son pastores de matrimonio y familias en la iglesia Doral Jesus Worship Center en Miami. Graduados también en consejería familiar en la Florida Christian University. Es para mí un honor y de gran bendición poder presentar a los pastores Luis y Hania Fernández fundadores de Libres para Amar. Vamos a recibirles con un afectuoso aplauso. Una pregunta ¿Hay alguien aquí que no habla español? ¿No? ¿No? ¿Todo el mundo habla español? ¿Bien? Ok, vamos a hacer algo por esta noche vamos a hacerlo solo en español y así podemos aprovechar aún más a los pastores en esta noche. ¿Les parece bien? Ok, vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, mi chiquita. Bueno, muy buenas noches, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bendecidos. Bueno, nosotros sabíamos y aquí lo comprobamos que los barranquilleros son muy alegres, ¿Ah? Esta es una iglesia que tiene sangre barranquillera, ¿No? Amén, amén. Así que, ¿Qué tal si dan un grito de júbilo al Señor aquí? ¡Alegre! Grande es el Señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para nosotros es también un gran honor y un gran privilegio estar aquí en esta iglesia de Pastor Roy y Julieta y su hermano Paul. Gracias por invitarnos a estar aquí con ustedes en esta noche. Para nosotros de verdad es un gran gozo porque siempre donde hay eventos de familia nuestro corazón late aceleradamente porque sabemos lo que significa la familia y la trascendencia que tiene la familia para la sociedad, para esta nación, para el mundo entero. Pero bueno, quiero presentarles a mi esposita, mi bella esposita con la que tenemos ya 43 años de casados. Vamos ya para 44. Ya hemos recorrido bastante tiempo. Hemos pasado por las verdes, las amarillas, las dulces, las amargas. Hemos pasado de todas y les queremos contar un poquito de eso. Así que quiero presentarles a la mujer con la que he compartido mi vida y de la cual me siento muy agradecido con el Señor. Amén, amén, amén. Es protocolo, protocolo. Ay, muchas gracias. De verdad, buenas noches a todos. Nos sentimos, como decía mi esposo, muy, muy, muy complacidos, de verdad, por la invitación de los pastores, por estar esta noche celebrando con la familia. Esto que de verdad es importante en este momento que estamos viendo todo como está convulsionando el mundo, pues nosotros tenemos que abogar por la familia. Necesitamos que la gente de allá afuera conozcan que sí se puede tener una familia saludable. No perfecta, porque nosotros no somos perfectos, pero sí tenemos un matrimonio y una familia saludable. Así que tenemos que abogar por esas familias y gracias pastores por tener eso en sus corazones y de verdad trabajar por la familia. Bueno, como decía mi esposo, tenemos 43 años de casados, tenemos tres hijos, tenemos tres nietos y bueno, nuestro origen es costarricense, somos de Costa Rica, nos casamos muy jóvenes y tuvimos nuestros tres hijos seguiditos, así que eran como trillizos y comenzamos nuestra vida creyendo que todo era color de rosa, que era como los cuentos de hadas y se casaron y fueron muy felices, pero no fue así. Nosotros tan jóvenes y con nuestros tres hijos trabajando ahí, mi esposo lidiando con su trabajo, después con su empresa y sin Dios porque realmente decíamos que teníamos a Dios en nuestro corazón pero realmente Él no era lo más importante de nuestras vidas. Vivíamos a como creíamos, a como nos habían enseñado nuestros padres y comenzamos nuestra vida matrimonial. Comenzamos, como dicen, muy bonito, pero a los 12 años de estar juntos, ya estábamos a punto de tirar la toalla, a punto de un divorcio, estábamos así como que ya no queríamos estar juntos, pero qué lindo que el Señor nunca llega tarde, el Señor llegó a nuestras vidas, a nuestros corazones, lo hicimos parte de nuestro matrimonio y comenzamos a aprender, comenzamos a aprender realmente lo que dice el manual del fabricante, Dios. comenzamos a aprender que la persona más importante en nuestra vida tenía que ser primero, después para mí tenía que ser mi esposo, para él tenía que ser yo, eso no lo entendíamos porque a mí me preguntaban quién era la persona más importante, primero no decía que era Dios y segundo decía mis hijos, esos son los más importantes en mi vida, mis hijos y después la casa, la familia y de último mi esposito. Ayúdala a Jesús. Ayúdala a Jesús, igualmente a él, a él le preguntaban lo mismo y él decía pues para mí los hijos, el negocio, el hobby, todo lo demás y de último estaba yo, pues así estábamos en un puro desorden, nuestro matrimonio estaba desordenado, nuestra vida estaba desordenada y comenzamos a aprender por eso Libres para Amar es un ministerio, es una fundación que lleva herramientas a los matrimonios para que conozcan, para que sepan que el matrimonio lo estableció Dios y que si Dios no es el centro de estos matrimonios la vida no va a ser lo que nosotros creemos, nuestro matrimonio no va a ser lo que nosotros pensamos, nuestros hijos van a sufrir porque nuestros hijos es el regalo más grande que Dios nos ha dado pero si nosotros como matrimonio, como esposos no estamos bien, nuestros hijos no están bien, así usted pueda trabajar y usted puede darles todo lo que ellos supuestamente creemos que necesitan pero si nosotros no estamos bien, ellos no van a estar bien, entonces cuando comenzamos a aprender nuestra vida cambió, comenzamos a poner orden en nuestro matrimonio, comenzamos a poner orden en nuestra familia y poquito a poco comenzamos a aprender lo que dice el manual del fabricante, si nosotros compramos un artefacto eléctrico pero no sabemos y no leemos el manual, pues no le sacamos el provecho y a lo mejor lo destruimos, pues así es el matrimonio, si usted no sabe realmente lo que Dios ha dicho en la palabra de cómo es que se maneja el matrimonio, pues usted va a ir dando tumbos y tumbos y tumbos va a dañar a sus hijos va a lastimarlos y después no hay familia, así que eso es lo que el Señor hizo con nuestras vidas, comenzamos a aprender, comenzamos a dejar que Dios fuera el centro de nuestro matrimonio y mire dónde estamos ahora, nosotros nos gozamos cuando vemos familias jóvenes que están empezando con sus niños y que están aprendiendo herramientas para que después esos niños tengan ese mismo ejemplo y ese mismo testimonio, pues nosotros comenzamos y no fue fácil porque ya nuestros hijos estaban un poquito grandes pero comenzamos a poner orden y bueno ahora nuestros hijos nos sirven, sirven en el ministerio, tienen en su convicción que la familia es lo más importante para Dios porque es diseño de Dios y Él ama a la familia con todo el corazón pues nosotros tenemos que amar lo que Dios ama, así que así estamos trabajando para los matrimonios y familia como dijo el pastor y bueno tenemos 17 años de estar trabajando y dándole a tantos matrimonios y familias herramientas para vivir mejor ¿qué más mi amor? bueno y pues para contarles un poquito brevemente del ministerio de verdad que ha sido una bendición nosotros nos consideramos simplemente instrumentos en las manos de Dios así es porque la obra la ha hecho Él y ha sido maravillosa en este momento tenemos representantes en 27 países en el mundo el material ha sido traducido ya a cuatro idiomas en español que es el original en inglés en portugués en francés y en este momento se está traduciendo al italiano ha sido una gran bendición y de verdad que nos llegan testimonios de todas partes del mundo donde se está dando seminario y son tan lindos que a veces mi esposo y yo nos ponemos a llorar y darle gracias a Dios y decirle wow que lindo eres Señor cómo has permitido que matrimonios que estaban muy mal hoy tengan la oportunidad de tener un matrimonio saludable una familia saludable porque te conocieron a ti conocieron los principios que Dios nos ha enseñado y de verdad que ha sido un privilegio maravilloso y estamos seguros que es la obra de Dios porque si fuera la obra de nosotros no hubiera salido de Pembroke Pines pero como es obra de Él ha llegado a muchos lugares del mundo para la gloria del Señor así que bueno vamos a compartir ah queremos decirles ¿cuántos de ustedes aquí ya hicieron el seminario del Libre para Amar? bastantes ah que lindo un buen grupo que bueno ok para los que no están casados los invitamos aquí ¿para los que no están casados? perdón para los que no lo han hecho están casados perdón para los que están casados y no han hecho el seminario si no están casados hagan el prematrimonial primero para los que están casados o si hay parejas que no se han casado porque tenemos muchos casos de parejas que viven juntas pero no se han casado pueden hacer el seminario con toda tranquilidad no hay ningún problema y pueden aprender los principios que les va a ayudar a tener un matrimonio saludable también tenemos y queremos hablarles hoy de este devocional para matrimonios que se llama el secreto del matrimonio y dice el matrimonio debe tener un código de honor usted tiene que conocer cuál es el código de honor para el matrimonio porque si usted lo aplica y lo vive va a tener un matrimonio saludable y está diseñado son 52 temas para que un día a la semana usted lo tome con su esposa y formen un hábito de un día a la semana el día que ustedes quieran sábado domingo lunes el día que ustedes quieran pero eso sí disciplínense hacerlo un día a la semana les va a tomar leerlo leer cada capítulo les va a tomar 5 o 10 minutos después ustedes conversan un poquito sobre ese tema que aprendieron el código de honor del matrimonio conversan un poquito de eso y luego toman decisiones y las escriben en este libro durante 52 semanas ustedes van a poder aprender muchos principios y van a poder tomar decisiones sobre puntos clave de su matrimonio si usted quiere este todo este devocional está grabado también en nuestro canal de youtube de libres para amar entonces usted lo puede hacer leyéndolo y escuchándonos a nosotros explicándolo también esa es otra manera que lo pueden hacer está en el canal de youtube completamente gratis lo van siguiendo con el libro y van tomando notas eso les va a permitir todas las semanas estar alimentando su matrimonio así que lo tenemos disponible acá allá al final de esta conferencia pueden pasar y también tenemos el taller para padres cómo manejar conflictos con los hijos cuántos tienen conflictos con los hijos todos la verdad que todos tenemos conflictos con nuestros hijos los únicos que no tienen conflictos con los hijos son los que no tienen hijos pero los que tenemos hijos tenemos conflictos no es fácil criar nuestros hijos hasta los pequeñitos y hoy en día ya desde chiquiticos nos empiezan a dar dolores de cabeza aquí en este manual hay principios para cómo ayudarles a lidiar con nuestros hijos y cómo ayudarlos a tener una niñez más saludable y que se puedan fortalecer también todo el curso de Té para padres está grabado en youtube de manera que usted lo puede hacer ahora hablábamos con el pastor Roy para que ustedes lo puedan hacer en grupos acá lo pueden hacer viendo la grabación y en un grupito donde puedan ir fortaleciéndose y compartiendo lo que van aprendiendo bueno sin más vamos a comenzar entonces con la conferencia de esta noche si me ponen por favor el video vamos a comenzar con una canción que fue reconocida como la canción más linda de Colombia por los últimos no sé cuántos años como 100 es una canción maravillosa ustedes la deben conocer muy probablemente y quisiéramos empezar en esta noche con esta canción por favor esa es el camino de la vida así empezamos y así queremos terminar amén amén gracias gracias esa canción desde que la escuchamos la primera vez nos impactó conocimos la hija del autor de esa canción cuántos de ustedes ya la conocían esa canción todos si es de Colombia tiene que conocer esa canción maravillosa y de verdad que habla de lo que es la vida cómo se desarrolla la vida todos comenzamos así un día nos conocemos y empezamos esa etapa esa etapa de la vida nos enamoramos unimos comenzamos ese nido de amor que se llama hogar gracias y comenzamos vienen nuestros hijos y vienen las luchas y todo lo que pasamos cuando los hijos son pequeños todas esas dificultades y siempre con un sueño y un día ellos empiezan a crecer y empiezan a formar su propia familia también y bueno y muchos se van y se van y tienen que continuar con su vida pero me gusta mucho lo que dice la canción al final cuando dice que espero que cuando llegue la vejez estemos juntos ese es el protocolo así decen un protocolo ustedes también ahí donde están como esposos si estás aquí al lado de tu pareja póngase la máscara así y le da un besito y dígale ahí no se les va a pegar nada tranquilos y dígale yo quiero que cuando lleguemos a la vejez estemos juntos amén 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 y le agregamos algo más a la manera de Dios amén amén gloria a Dios ok la conferencia se llama cómo preparar el camino para las siguientes generaciones dejando huellas las huellas son la evidencia del camino tu familia las seguirá por ejemplo las tradiciones familiares cuántos de ustedes han seguido muchas de las tradiciones familiares en su casa todos todos hemos seguido muchas de las tradiciones de la forma en que se celebra navidad por ejemplo de la forma en que celebramos los cumpleaños esas tradiciones las heredamos de nuestros padres y las continuamos pero no solamente heredamos tradiciones también muchas veces heredamos cosas negativas de nuestras familias al fin y al cabo todo lo que ha caminado nuestra familia son huellas que nos marcaron a nosotros y marcaron el camino porque nosotros continuamos también quizás variamos algunas cosas pero en general seguimos el camino de nuestra familia oh si me puedes pasar el siguiente slide por favor siguiente vamos a vamos a ver la historia de dos familias las huellas que dejaron en sus generaciones uno de ellos es Max Jux que nació en el año 1700 y vivió en Nueva York él no creyó en Jesucristo ni educó a sus hijos en el camino del Señor él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera de sus 1026 descendientes conocidos 300 murieron de forma prematura 100 fueron enviados a presión y estuvieron presos un promedio de 13 años 120 fueron prostitutas 100 fueron alcohólicos y su familia le costó a los Estados Unidos de América 1.308.000 dólares y no hicieron ninguna contribución a la sociedad veamos esta otra familia Jonathan Edwards nació en 1703 y también vivió en Nueva York en la misma época que Jux él sin embargo vivió en continuo contacto con las cosas de Dios se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos a pesar de su agenda apretada escribiendo enseñando y pastoreando en su iglesia tenía el hábito de pasar una hora entera con sus hijos al día él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo y de sus 729 descendientes conocidos 300 fueron ministros religiosos 65 fueron profesores universitarios 13 fueron decanos universitarios 60 autores de buenos libros 3 fueron congresistas electos de los Estados Unidos 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos específicamente Aaron Burr en la presidencia de Thomas Jefferson la familia de Edward nunca le costó ni un céntimo al estado más bien fueron grandes aportadores a la sociedad qué contraste tan grande dos familias una que siguió los principios cristianos de vida vemos su generación el éxito de sus generaciones fueron huellas dejaron huellas positivas huellas que sus generaciones siguieron cuántos de ustedes quieren dejarle huellas positivas a sus hijos amén amén queremos dejarle huellas positivas pues tenemos que aprender a hacerlo porque no es fácil dejarle huellas positivas a nuestros hijos no es fácil es algo que tenemos que trabajar no se da no se da porque sí o por ósmosis no se da porque trabajamos para lograrlo las decisiones forman un sistema de creencias y una identidad determinan un camino y un destino por ejemplo las decisiones de Adán y Eva las decisiones de Adán y Eva marcaron un camino marcaron una historia cambiaron la historia de la humanidad sus errores dejaron un legado de maldición a la humanidad que llegó hasta el tiempo de Noé cuando Dios se arrepintió de haber creado la humanidad porque se volcaron completamente contra él y hacían todo lo contrario a vivir los principios de Dios y Noé gracias a Dios por Noé porque Noé fue el instrumento que Dios usó para salvar la humanidad en aquel tiempo porque ya Dios estaba decidido a acabar con la humanidad pero había un hombre un hombre en medio de una sociedad que le había vuelto la espalda a Dios él era el único que creía en Dios en ese momento que hombre de verdad que yo admiro a Noé un hombre que tuvo el valor que tuvo el carácter para mantenerse firme en medio de una sociedad donde todo el mundo le había vuelto la espalda a Dios y querían vivir a su manera como les diera la gana así vivían pero un hombre no quiso seguir no quiso seguir a lo que la humanidad en ese momento hacía no quiso seguir a lo que todo el mundo quería hacer se volvió y dijo no yo voy a hacer lo que Dios diga y Dios miró a ese hombre y dijo wow por este hombre voy a salvar la humanidad y salvó a Noé le dio las instrucciones para que construyeran un arca y bueno ya ustedes conocen la historia Dios salvó a Noé a su esposa sus tres hijos y sus esposas y comenzó de nuevo la humanidad con una esperanza por un hombre que creyó que creyó en Dios Dios decidió salvar la humanidad pero desechó a todas aquellas generaciones y luego Abraham un hombre que le creyó a Dios y gracias a que Dios le creyó a Dios nosotros hoy tenemos la oportunidad de conocer a Cristo y de que podamos seguir los principios de vida que van a transformar nuestras vidas cuántos dicen amén 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 proverbios 2 11 dice las decisiones sabias te protegerán el entendimiento te mantendrá a salvo hermano hermana las decisiones sabias te protegerán el entendimiento te mantendrá a salvo vamos a hablar de la conducta humana ustedes saben la conducta humana es programable las huellas de nuestros padres nos programaron a nosotros en gran medida si o no nosotros repetimos muchas de las cosas que hacen nuestros padres porque porque grabaron en nosotros nos programaron en alguna medida la educación familiar intelectual la cultura las experiencias de la vida el temperamento y más importante la palabra de Dios puede transformar o puede programar nuestra mente la mayoría de nuestras decisiones no son racionales responden al programa que tenemos en nuestra mente porque nosotros no podemos tener tomar decisiones constantemente las decisiones que tomamos en el diario vivir la mayoría ya son programadas de acuerdo a lo que pensamos por ejemplo en Colombia hay una sopa muy sabrosa ¿cómo se llama? la que me gusta mucho mi amor el ajiaco el ajiaco eso no es en toda Colombia bueno sí más que todo para los rolos de Bogotá pero yo creo que todos conocen ¿verdad? el ajiaco a mí me encanta cuando su esposa le dice mi amor te voy a preparar un ajiaco o un caldo de gallina o una o una una bandeja paisa usted vive que su esposa le está diciendo que le va a preparar un plato que su mamá le hacía cuando su esposa le dice que le va a preparar ese plato usted de inmediato el cerebro automáticamente piensa en ese sancocho que le hacía su mamá y su mamá era experta en eso entonces ya su mente se prepara para comerse un sancocho como lo preparaba su mamá pero resulta que su esposa sin experta apenas está comenzando quiere agradarte porque su mamá le contó que a ti te gustaba ese caldo de gallina o ese sancocho y resulta que cuando lo empiezas a probar te llevas tremenda decepción porque cuando tú percibiste lo que tu esposa te dijo lo percibiste con el oído pero tu cerebro procesó el olor y el sabor de esa comida claro y así son todas las cosas en nuestra vida todo lo que escuchamos lo percibimos en el cerebro lo procesamos con la experiencia de lo que hayamos vivido ¿me entienden? por eso la mayoría de nuestras decisiones si fue una experiencia negativa mala pues igualmente esa el olor el momento el lugar te va a llevar a ese momento difícil a ese momento fuerte a ese momento que tú viviste y también te va a traer no el caldo no lo que esa sensación de ay que rico voy a tomar voy a comer voy a esto sino a ese momento que tú pudiste saber pasado negativo también entonces la mente humana percibe con los sentidos pero procesa con el cerebro otro ejemplo una clase de liderazgo ustedes vienen aquí a la iglesia y el pastor Roy se prepara para darles una conferencia sobre liderazgo espectacular se preparó y trae un material buenísimo para ustedes para hablarles de liderazgo y aquí se sientan dos hombres dos jóvenes uno que vivió en su casa con un papá que era un verdadero líder un hombre que representaba el liderazgo de Dios en su hogar era un líder que amaba que protegía a su familia un excelente otro viene de un hogar donde su padre era quizás una persona con vicios un adicto o una persona que no ejerció un liderazgo en su hogar esos dos jóvenes van a estar oyendo la misma conferencia pero su cerebro va a estar procesando cosas diferentes el cerebro de uno va a estar procesando no pero de que me está hablando este pastor Roy yo ese tipo de liderazgo yo no lo he visto no lo conozco lo va a percibir diferente en cambio aquel joven que vivió en un hogar donde vivió un liderazgo correcto va a decir wow si ese así era mi papá yo quiero ser un líder como ese ven que diferencia como lo que percibimos todo lo que estamos hablando aquí hoy cada uno de ustedes lo va a percibir de acuerdo a su experiencia a lo que ustedes han vivido en su hogar en su vida y así con todas las cosas vamos a imaginarnos que usted llega un día y alquila una cabaña y se van a un lugar bien lindo allá por las montañas de Georgia de Tennessee por ahí y llegan a la casa y tienen una chimenea y cuando ustedes llegan y ven esa chimenea hermosa con ese color rojo ese olor tan lindo y usted se queda y se pone a ver la chimenea y se queda pensando por unos minutos algo te va a venir a la mente que te recuerde al ver la chimenea quizás te va a traer recuerdos bonitos te va a traer recuerdos alegres de otros momentos que viviste al lado de una chimenea y te vas a sentir bien pero si tú tuviste en un paseo con la familia frente a una chimenea tuviste a tus padres peleando atacándose mutuamente al quedarte viendo la chimenea en qué vas a pensar te das cuenta entonces un mismo estímulo puede tener para nosotros al procesarlo con nuestra mente un resultado muy diferente y esto es importante que lo entendamos porque siempre vamos a pensar en nuestra mente con lo que tengamos en nuestra experiencia de vida por eso nuestra experiencia y las huellas que nos marcaron influencian tanto nuestra conducta pero todo lo que ustedes hagan hoy está influenciando y preparando y programando la conducta de sus hijos toda decisión y toda acción humana tiene una razón y una justificación subjetiva cada quien tiene su propia realidad de la vida por eso a veces nos cuesta mucho entender entendernos sobre todo en los primeros años de matrimonio porque ella tiene su propia realidad de la vida de lo que ella vivió y yo tengo mi propia realidad ninguno es dueño de la verdad absoluta pero ella tiene una verdad que para ella es verdad porque la vivió y yo tengo otra verdad que es mi verdad porque yo la viví y cuando empezamos a vivir juntos yo quiero seguir mi verdad y ella quiere seguir la de ella eso nos pasó a nosotros por eso me quedé sin pelo ayúdanos Jesús pero veamos lo que dice segunda de timoteo 3 16 17 dice así toda la escritura es inspirada por dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña hacer lo correcto dios la usa para preparar para capacitar a su pueblo y para que para que haga toda buena obra o sea que la palabra de dios nos fue dada para programar nuestra mente para vivir a la manera de dios la palabra de dios toda la escritura fue inspirada por dios y nos ha nos ha sido dada a nosotros que dicha que tenemos el privilegio de tener acceso a la palabra de dios que dicha que ustedes están en una iglesia sana donde se proclama la palabra de dios para programar tu mente para que seas un buen esposo una buena esposa un buen padre un buen hijo porque eso va a ser que te vaya bien en la vida los padres somos los primeros profesores de nuestros hijos tu padre cuántos son padres aquí wow qué lindo es una iglesia de familias gloria a dios pues déjame decirte que ustedes son los primeros profesores de sus hijos lo que ustedes le enseñen a sus hijos va a marcar su historia de vida tú quieres que la historia de tus hijos termine bien entonces tienes que prepararte un amén nada más tú quieres que tus hijos sean exitosos en la vida entonces tú tienes que aprender y prepararte para hacer para dejarle un buen legado a tus hijos para que ellos puedan tener éxito en su vida qué satisfacción cuando vemos que nuestros hijos salen adelante y qué triste cuando nuestros hijos no logran salir adelante cuando se pegan algo no habremos hecho bien o algo habrá pasado pero lo que Dios quiere y lo que todos nosotros aquí queremos y lo que sus pastores quieren es que ustedes aprendan a ser buenos padres buenos esposos para dejarle un buen legado a sus hijos y que ellos puedan caminar por un camino que los lleve a la victoria amén así es entonces el ambiente familiar determina en el individuo las convicciones de vida y su adaptación a la sociedad lo que el ambiente familiar le enseña a tus hijos es lo que les va a dar las convicciones que ellos necesitan para su adaptación a la sociedad todos nosotros cada decisión que nosotros tomamos depende de las convicciones que tengamos en nuestro corazón verdad lo que yo decido hacer es porque yo lo creo si yo hago algo en lo que no creo no es basado en una convicción o entonces no tengo ninguna convicción y que triste miren si hay una cosa que a mí me duele tremendamente es ver muchos jóvenes y niños sin carácter y cuando veo esos niños pienso en sus papás donde están los papás de estos niños que no tienen carácter algunos ya no tienen ni identidad no saben si son niños o niñas están confundidos y eso inclusive estamos luchando hoy en día contra una agenda satánica en el ministerio de educación de los Estados Unidos porque les han querido enseñar a nuestros hijos un modelo de familia diferente al que Dios diseñó nuestros hijos aprenden lo que son los valores de familia y aprenden lo que es el carácter de un hombre y de una mujer en el hogar viendo a papá y a mamá en la interacción de familia tú puedes pedirle a tus hijos que vengan a la iglesia y que lean la Biblia y que hagan de todo pero si ellos no ven en el hogar un comportamiento conforme a la palabra de Dios lo que les va a gobernar su mente la huella que les va a quedar es como los vean a ustedes vivir no lo que ustedes les manden hacer rebeldía les va a quedar rebeldía entonces es una responsabilidad demasiado grande para nosotros enseñarle a nuestros hijos principios y valores con nuestra interacción diaria yo los puedo mandar a leer la Biblia pero si después vengo y lastimo a mi esposa le grito o la ofende que van a aprender mis hijos lo que yo les mandé a leer o lo que yo hago con ella esto lo que yo hago con ella la interacción de mía con ella y ella conmigo es lo que va a marcar huellas en el camino les vamos a enseñar a leer la Biblia pero les vamos a enseñar más importante a vivir la Biblia y lo importante es que si fallamos pues tenemos una herramienta que es el perdón porque vamos a fallar como familia como seres humanos vamos a fallar y si usted le pegó un grito y él le contestó otro grito pues bueno fallamos ahí hicimos algo que fue incorrecto pero que bueno que nosotros mismos podamos venir a nuestros hijos y decirle papi tú escuchaste lo que pasó ahorita tú nos vistes sí ok eso no estuvo correcto te pido perdón por lo que vistes por lo que oíste así que tu mamá y yo te pedimos perdón o sea esta es la herramienta que Dios nos da porque no podemos vivir en pensar que todo va a ser perfecto y que nunca nos vamos a ofender y que nadie se va a enojar y que no somos imperfectos y somos humanos todavía pero que lindo que Dios nos da la herramienta del perdón para que podamos comenzar a trabajar en nuestro hogar ok nos ofendimos dañamos sí pero aquí estamos pidiéndote perdón papi eso no fue lo correcto papá y mamá hicieron algo que no estuvo bien a ti te va a pasar igual pero que lindo que podamos venir y pedir perdón nos pedimos perdón nosotros dos y después le pedimos perdón a nuestros hijos escucharon y vieron esa es la herramienta y seguimos caminando hacia adelante eso es muy importante lo que acaba de decir mi esposa porque aquí no vamos a ser perfectos pero que bueno que cuando nos equivoquemos que nos va a pasar a todos tengamos el recurso de obediencia a Dios de pedir perdón y perdonar eso es lo que van a aprender nuestros hijos ellos van a aprender más del perdón viéndonos a nosotros perdonarnos y pidiéndonos perdón van a aprender más de la humildad que yo se los lea a que ellos me vean aquí practicando la humildad amén dos aménes pero bueno amén amén la familia se educa de forma espontánea a través de la dinámica familiar el amor incondicional constituye el ambiente adecuado para experimentar emociones ensayando errores y fracasos sin temores ni estrés qué hermoso que cuando nuestros hijos nos ven enfrentar una circunstancia difícil por ejemplo perdiste tu trabajo cómo reaccionas qué vas a hacer vas a venir y vas a comenzar a maldecir a tu ex jefe o hablar mal de la persona que te empleó y te votó o vas a venir y vas a tomar a tu esposa a tus hijos de la mano y van a aclamar a Dios qué ejemplo le vas a dejar a tus hijos cuando pasen circunstancias como esas o cuando te quiten algo o cuando te ofendan cuando te ofendan en la calle o cuando vas manejando y un carro se te atraviesa y dices una palabrota ay mamá imagínate yo le enseñé mal a mis hijos eso yo era uno de esos que se me atravesaba alguien recuerdo un día que hice algo terrible y se lo voy a confesar para que vean que aquí nosotros somos comunes y corrientes igual a todos ustedes y hemos vivido todo una vez iba para la escuela a llevar a mis hijos a la escuela y un tipo me atravesó un camión grande un carro grande me lo atravesó y casi 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 tenemos un accidente tuve que frenar y el tipo siguió como nada y yo perdí el control aceleré me alcancé al tipo ese le atravesé mi carro me bajé y mis hijos gritaban papi 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 no me importó me bajé lleno de altanería de soberbia y me fui yo me quería quería agarrarme con ese tipo quería sacarlo del camión no pude pero yo quería agarrarme con ese tipo y después me puse que estúpido más grande que temor le influye a mis hijos en ese momento y que les enseñé fue una lección pésima que les di a mis hijos y que en algún momento les causó daño a ellos que terrible yo me arrepentí de eso tiempo después cuando conocí al Señor me arrepentí de eso le pedí perdón a Dios le pedí perdón a mis hijos porque me di cuenta del daño que les había causado porque ese fue un ejemplo pero otros que pasaron también les había enseñado les estaba enseñando a ellos un carácter incorrecto soberbio orgulloso y me tocó recoger parte de esa cosecha el estrés y el desamor en la infancia provoca consecuencias psicológicas y efectos fisiológicos tremendos en nuestros hijos ¿por qué? porque todo lo que ocurre en el ambiente familiar configura las conexiones neuronales en el cerebro de nuestros hijos nosotros últimamente hemos estado estudiando mucho el tema de neurociencia porque nos interesa entender el comportamiento humano ¿por qué las personas hacen lo que hacen? ¿por qué las personas se comportan como se comportan? y es impresionantemente interesante entender lo que ocurre en las conexiones neuronales de nosotros y especialmente de nuestros hijos cuando en el ambiente familiar no les damos el ejemplo correcto las huellas establecen nuestro sistema de creencias y nuestra forma de pensar todas las huellas que te marcaron a ti y a mí en nuestra vida en nuestros primeros 12 años de vida marcan un camino un carácter en nuestra vida pero ¿qué dice mi amor Efesios 4 22 al 24? dice así deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes póngase en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo ok aquí Dios está diciendo yo sé yo sé que todos ustedes recibieron marcas que no son correctas pero ahora yo les digo desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa todo lo que aprendieron de sus papás que era bueno conforme a la palabra de Dios consérvelo pero todo lo que aprendieron de sus papás que no era bueno conforme a la palabra de Dios desháganse de eso desháganse 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 como a través del espíritu santo el espíritu santo dice dejen que el espíritu santo le renueve los pensamientos y las actitudes el espíritu santo de Dios tiene la misión de renovar nuestros pensamientos pero tú tienes que dejarte con la palabra yo tuve que dejarme yo conocí al Señor en el año 1987 pero no me entregué al Señor sino hasta el año 1990 tres años empecé a asistir a la iglesia empezamos a conocer al Señor pero yo no me había transformado porque yo era un hombre de negocios y tenía los recursos para manejármela yo solo no necesitaba a Dios y Dios dijo ah sí ah ok vamos a ver qué pasa si te quito eso y me hicieron y me quitaron los recursos a ver qué haces ahora y ahí sí dije no no puedo y ahí fue donde verdaderamente me entregué a Dios Dios tuvo que quitarme lo que me sostenía lo que me sostenía humanamente y lo que más amaba lo que más amaba era mi empresa mi negocio el dinero porque con eso tenía para resolverlo todo por eso entendí lo que dice la palabra de Dios que qué difícil que un rico entre en el reino de los cielos pero es posible si tú eres un hombre rico y tienes dinero es posible pero tienes que dejar que Dios te moldee tienes que soltarte y dejar de depender del dinero y depender de Dios si no eventualmente te lo van a quitar porque Dios le interesa tu alma primero que nada y si para ganar tu alma tienen que quitártelo todo te lo va a quitar por amor por puro amor dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes cuando dejamos que el Espíritu Santo empiece a penetrar nuestro corazón a través de la meditación en la palabra de Dios empiezan a ocurrir transformaciones en nuestras vidas y los conceptos que teníamos empiezan a cambiar los valores que teníamos empiezan a cambiar es una decisión quiero hacerles una pregunta en esta noche ¿qué huellas te marcaron a ti? ¿qué huellas marcaron tu vida? por ejemplo ¿cómo se relacionaban tus padres entre ellos? de ahí aprendiste muchas cosas ¿qué te enseñaron del amor? ¿qué te enseñaron tus papás del amor? ¿aprendiste a pedir perdón y a perdonar? ¿o aprendiste aquello de que me la hiciste? me la pagas la mayoría de nosotros aprendimos eso me la hiciste ahora va a ver me la vas a pagar ¿cuál era el código de comunicación en la familia? ¿cómo se comunicaban en la familia? todo eso son huellas que marcaron tu vida ¿te enseñaron a servir a los demás? ¿o te enseñaron que tenían que servirte a ti? toma nota porque si alguna de estas alguna de estas tiene que ver con tu vida hoy vamos a pedir al Señor que comience a trabajar contigo en esa área toma nota si alguna de estas marcó tu vida y todavía está esa marca en ti hoy el Señor te va a hacer libre de eso ¿cómo te enseñaron a manejar tus finanzas? mire hay mucha gente que hoy en día arrastra la pobreza porque no aprendieron a manejar las finanzas a la manera de Dios mi amor ¿cómo te enseñaron a manejar el agua? no te preocupes está bien está bien no, no aquí está aquí está gracias ¿cómo te enseñaron a manejar tus finanzas? ¿cuáles son los principios y valores? ¿te enseñaron a diezmar o te enseñaron a dar limosna? a mí me enseñaron a dar limosna y entregarle esa parte al Señor me costó mucho hasta que aprendí que diezmar no es una obligación es una bendición pero me costó aprenderlo ¿por qué? porque me enseñaron a dar limosna son maldiciones que nos enseñaron ¿cómo aprendiste a manejar tus emociones? ¿cómo te enseñaron a manejar tus emociones cuando te enojabas? hoy en día viendo tenemos un nieto de nueve años que es súper inquieto sanguíneo extrovertido bueno un terremoto el tremendo David y hemos visto como nuestros hijos nuestra hija Andrea y su esposo que son dos personas que aman a Dios que creen en Dios que viven por Dios que han aprendido principios y valores ellos toman a David y a mi hija cuando ella se portaba mal yo la castigaba no tenía herramientas no sabía cómo tratarla pero hoy en día mi hija y su esposo tienen herramientas y cuando David se pone súper extrovertido ellos pueden venir donde él y le abran tranquilos lo ven a los ojos y dicen a ver David respira profundo respira y aquel y ya se va calmando David Dios está contigo Dios quiere abrazarte Dios no quiere que te sientas así y le ayudan a manejar sus emociones de una manera sin pegarle un grito y sin pegarle una nalgada sin lastimarlo le están enseñando a controlar sus emociones wow yo digo gracias Señor yo no supe hacer eso yo no tuve ese conocimiento yo no tuve esa herramienta a mí me marcaron a palo y yo hice lo mismo con mis hijos gloria a Dios que la maldición paró y mis hijos aprendieron ahora la manera de Dios gloria a Dios como aprendiste de la sexualidad como te iniciaste en la sexualidad quien te enseñó de la sexualidad a mí mi papá nunca me habló de sexo jamás yo aprendí de sexo en la calle de la manera incorrecta que bueno que nosotros podamos enseñarle de sexualidad a nuestros hijos sabes que si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos en la casa ellos lo van a aprender afuera y lo van a aprender mal y les va a dañar su vida muchos problemas sexuales hoy en día son producto de una mala educación sexual o de una ausencia de educación sexual y eso tarde o temprano va a lastimar la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones te enseñaron a manejar tus relaciones correctamente que principio de vida aprendiste de tus padres probablemente de todas estas cosas y muchas más que podríamos analizar muchas huellas que marcaron tu vida no fueron huellas correctas pero que bueno que podemos tener un nuevo estilo de vida que bueno que podemos tener un nuevo estilo de vida amén de esto también quería explicar que no estamos aquí para juzgar a nuestros papás porque ellos igualmente no aprendieron igualmente ellos fueron enseñados incorrectamente y pudieron darnos lo que ellos habían aprendido así que no estamos para eso sino para aprender hacerlo a la manera de Dios y así dejar esas huellas correctas en nuestros hijos la palabra dice en romanos 12 2 no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta por eso es que tenemos que vivir a la iglesia por eso es que tenemos que congregarnos la iglesia es el ambiente que Dios diseñó para que todos nosotros aprendamos estos principios de vida aprendamos costumbres nuevas cambiemos nuestra manera de pensar por eso es importante que tú vengas a la iglesia y que invites a tus seres queridos a que vengan porque aquí vamos a recibir principios y esto no es un asunto de que venga un domingo y aprendí ya no usted va a necesitar venir 500 domingos para que aprenda principio de vida va a tener que necesitar venir a los grupos de enseñanza va a tener que venir a todo lo que usted puede aprender cada vez que usted vaya a un lugar donde enseñe la palabra de Dios algo le va a ir quedando a usted que va a ir cambiando su manera de pensar hay muchas cosas en las que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar cuántos de ustedes todavía tienen que cambiar su manera de pensar en algunas cosas todos correcto nosotros también nosotros todavía hay cosas en las que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar entonces tenemos que acercarnos a donde está la fuente que alimenta nuestra mente para cambiar nuestra manera de pensar son decisiones son decisiones que tenemos que tomar en el diario vivir son decisiones que cada día tenemos que tomar porque todos los días tú y yo vamos a ser tentados todos los días hasta Jesucristo fue tentado si o no así que todos nosotros vamos a tener tentaciones todos los días de diferentes tipos y tenemos que tener nuestra mente entrenada para decirle no a las tentaciones eso no es fácil eso no es fácil hay tentaciones que son muy difíciles sobre todo dependiendo de tu forma de ser y de lo que hayas aprendido y tenemos que decirle no a las tentaciones para eso tienes que tener entrenada tu mente si no no lo vas a lograr y aquí es donde se entrena tu mente aquí es donde tú vienes para que a través de la palabra de Dios tu mente vaya siendo entrenada para vivir los principios que Dios nos enseña cómo sanar nuestra mente de las marcas negativas ok todos nosotros tenemos marcas negativas cómo sanarlas número uno necesitamos aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón como el Señor de nuestra vida eso tiene que ver con identidad sabes si tú no tienes identidad de Hijo de Dios no te vas a sentir Hijo de Dios y no vas a poder poner en práctica los principios que tu Padre te quiere enseñar primero tienes que sentirte Hijo de Dios tienes que hacerte Hijo de Dios y abrir tu corazón para que Dios pueda empezar a transformar tu corazón porque el corazón es engañoso verdad la Biblia dice que el corazón es engañoso y que del corazón salen todos los malos testimonios deseos del corazón salen los malos pensamientos los malos deseos salen de un corazón lastimado herido y mal entrenado cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador viene a tu mente una una nueva manera de ver las cosas a partir de ahí es como si te implantan un chip nuevo pero ahora tienes que comenzar a desarrollarlo tienes que comenzar a reconocer toda la información que hay en ese chip y empezar a cambiar tu manera de vivir segundo tienes que perdonar a quienes te marcaron con experiencias de dolor rechazo y maltrato si te marcaron con experiencias de dolor de rechazo y de maltrato en nuestros casi 20 años en la oficina atendiendo matrimonios y familias hemos atendido miles miles de familias y nuestra experiencia hemos visto como cantidad de personas nos hablan del dolor que experimentaron en su niñez del rechazo que experimentaron de sus padres o de personas queridas del maltrato del abuso miren según las estadísticas seis esta estadística a mi me dejó impactado seis de cada diez mujeres fue abusada sexualmente yo no lo podía creer yo me imaginaba que eran dos o tres seis de cada diez y cuando hemos atendido miles de casos en nuestra oficina lo comprobamos cierto mi amor lo hemos comprobado en nuestra oficina esa estadística cuando les hacemos el intake y esas personas nos empiezan a contar su vida y otra estadística que me me asustó aún más cuatro de cada diez hombres fueron abusados sexualmente también experimentaron dolor rechazo maltrato y esas huellas los condujeron por un camino de la vida que hoy probablemente muchos de ellos son homosexuales por eso no juzgues a un homosexual nunca juzgues a un homosexual ni a nadie por eso Dios nos dice no juzguen a nadie porque tú no sabes las huellas que marcaron la vida de esa persona tenemos que amarlos no podemos compartir su estilo de vida pero si tenemos que aceptarlos y amarlos y ayudarles en nuestra iglesia en nuestra iglesia hemos tratado casos de homosexuales muchos y una gran cantidad de ellos hoy son sanos para la gloria del Señor se les permite venir a la iglesia para aprender para transformar su vida por supuesto no pueden manifestar su identidad dentro de la iglesia pero vienen reciben y el Señor lo sana entonces hay personas que han recibido muchos dolores hay otros más o menos otros tal vez no mucho son privilegiados si tú eres de los que no han recibido mucho dolor rechazo maltrato ofensas y abuso en tu vida eres un privilegiado pero la gran mayoría según las estadísticas según nuestra experiencia si fueron lastimados heridos rechazados en gran medida tenemos que perdonar a las personas que nos rechazaron y también tenemos que pedir perdón a quienes marcamos con dolor rechazo y maltrato porque nosotros también probablemente hemos marcado a alguien nosotros tuvimos una experiencia que fue la que finalmente nos llevó a entregarnos totalmente al Señor yo le fui infiel a mi esposa y eso afectó mucho nuestra relación y eso me llevó finalmente a entregarme completamente a Dios yo recuerdo que esa noche yo le dije al Señor una noche un 20 de diciembre de 1990 tuve la pérdida financiera que les contaba hace un rato y en ese momento yo me acordé de Dios y dije Señor yo necesito que me ayudes a recuperarme y si tú me ayudas yo te prometo que yo te entregaré mi vida para siempre era lo que estaba diciendo pero cuando yo hice esa oración escuché por primera vez en mi vida yo había oído testimonios de gente que decía que el Señor le hablaba yo no le creía a ninguno yo decía mentira y esa noche el Señor me habló audiblemente y sentí como un martillo en mi cabeza que me dijo confiésele a tu esposa tu verdad y serás libre y yo dije que le cuente a mi esposa no la mato o me mata yo dije no y yo le dije Señor no yo no puedo hacer eso y me volvió a hablar confiesa tu verdad y serás libre y bueno fue tanta la presión que yo me levanté cogí la biblia que nunca leía y me fui para la sala la abrí ahí donde cayera yo quería leer algo que me trajera paz y la abrí y la abrí exactamente en Juan 8 32 donde hay un título así grandote que dice la verdad os hará libres cuando yo leo eso yo comienzo a llorar como un niño yo era de los hombres que decían los hombres no lloran aguantamos pero no lloramos ese día no aguanté lloré y lloré y lloré abundantemente pero cuando yo iba llorando el Señor me mostró una visión una visión de una estatua que era yo yo tenía una estatua de mí mismo yo me creía la última Coca-Cola en el desierto y en ese momento yo empiezo a ver que esa estatua empieza a deshacerse de los pies se empieza a desvanecer y empieza a caerse todo así como las torres gemelas de abajo empezó a caerse y cuando quedó quedó un poco de arena ahí nada más yo me quedaba viendo eso y el Señor me decía ese era tu orgullo tu orgullo no te dejaba crecer y fue un momento impresionante porque yo lloraba y lloraba y lloraba ese fue el momento de mi conversión de mi entrega total al Señor y fue muy lindo porque a partir de ahí hubo un cambio radical en mi corazón y empezamos una nueva etapa yo le pedí perdón a mi esposa el Señor me dijo ve y pídele perdón y yo le decía no Señor es muy difícil mándale un ángel que le hable y le cuente y Él me dijo no tú ve y me tardé un rato peleando con el Señor eso es importante hablarlo porque esto fue un trato que el Señor tuvo con Él eso no quiere decir que todos los hombres van a ser lo mismo eso es algo este íntimo que el Señor tuvo con mi esposo y tengo que contarlo porque después algún esposo de acá algo ha pasado y va y le cuenta a su esposa no está preparado no es el momento no es lo que Dios quiere así que es importante hablarlo para que no es así eso fue un trato especial que Dios tuvo con mi esposo y con su corazón para poder trabajar en nuestro matrimonio y en nuestra familia así es y bueno no les voy a contar toda la historia otro día que me inviten el pastor hoy vengo y les cuento el resto de la historia para que me inviten otro día la segunda parte pero es importante que la actitud que tuvo mi esposa ya ella había sido tocada por el Señor y mi esposa tuvo que pasar por un proceso de perdón ella es una experta en perdonar ella aprendió a perdonar y fue hermoso el proceso que vivimos de perdón y un día mi esposa me decía cuando le vas a contar a nuestros hijos cuando esos nuestros hijos estaban de 12 10 y 9 años y yo decía un día yo le voy a contar a mis hijos unos años más tarde Dios me habló y me dijo es el tiempo yo había marcado a mis hijos negativamente porque aunque ellos no supieron de esa experiencia aún así ellos fueron marcados por esa experiencia y un día ¿te acuerdas mi amor? un día yo le dije mi amor el Señor me habló hoy es el día que le vamos a hablar a nuestros hijos los citamos a todos a nuestra a nuestra habitación los sentamos y yo les dije hijos yo quiero pedirles perdón en esta noche y les conté por esto esto y esto no fue fácil no fue nada fácil mis hijos varones fueron más receptivos ok papá gracias te perdonamos pero mi hija mi hija si fue difícil ella me dijo cuando yo terminé se quedó viendo así y me dice ¿me puedo ir? y yo le dije ¿me perdonas? me dijo no no puedo perdonarte yo le dije si está bien vete vete hija y ese fue mi corazón quedó en parte muy dolido pero en parte aliviado porque saqué algo de mi corazón que yo sabía que iba a beneficiar a mis hijos porque estaba rompiendo con una marca que yo había dejado en ellos y necesitaba romperla y tenía que hacerlo de esa manera confesándoles a ellos una vez más este es un trato de Dios conmigo ¿verdad? si Dios se lo pone en su corazón y el Espíritu Santo se lo pone que sea el Espíritu Santo y asegúrese en mi caso fue guiado por el Espíritu Santo una semana después Dios tocó el corazón de nuestra hija y ella vino y me dijo papá yo te perdono fue muy lindo y empezó un tiempo muy lindo en nuestro hogar y en esos en esos días justamente en esos días comenzamos a escribir el seminario del Libres para Amar en ese momento bajo esas circunstancias Dios nos dio ese manual para restaurar matrimonios y familias para la gloria del Señor así que tenemos que perdonar pedir perdón a quienes marcamos con dolor y rechazo si has marcado a tus hijos en alguno pídeles perdón cuarto medita en la palabra de Dios para crear convicciones nuevas para obedecerla a la manera de Dios y quinto comienza a cambiar las creencias negativas por creencias basadas en principios bíblicos de vida para que marques un camino escojas un camino camines por un camino de vida de justicia y le dejes una huella buena positiva a tus hijos que ellos puedan seguir y que les permita a ellos realizarse como hijos de Dios como jóvenes y como familias en un futuro deja un legado de bendición Josué 1 8 y 9 quiere leerlo amor por favor dice así procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien escucha lo que te mando esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas el primer legado de bendición que tú le tienes que dejar a tus hijos para que ellos tengan éxito en la vida es amar a Dios con todas tus fuerzas que ellos te vean buscar a Dios que ellos te vean amar a Dios que ellos te vean orar que ellos te vean buscar la palabra que ellos te vean vivir la palabra es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos no te preocupes si no le dejas un legado financiero ese no es importante y la mayoría de los casos la verdad la gente que ha recibido una herencia financiera no la valoran en la mayoría de los casos si le podemos dejar una herencia de bendición a nuestros hijos está bien no hay nada de malo en eso pero antes que eso dejemosle un legado de vida espiritual un legado de principios dice medita en este libro de la ley de día y de noche para que actúes de acuerdo a todo lo que está escrito en él porque así harás que prospere tu camino tu camino no lo prospera Dios pastor que está diciendo no aquí lo que dice es que tú vas a hacer que prospere tu camino cuando tú haces lo que Dios dice lo que te hace prosperar tu obediencia a Dios es lo que te va a hacer prosperar y dice y todo te saldrá bien todo no importa los problemas que tengas no importa las dificultades que enfrentes en la vida todo al final te va a salir bien que viene una pandemia que venga al final todo va a servir para bien que estamos viviendo momentos difíciles no importa para los que aman a Dios todo esto nos va a ayudar y nos va a servir esto son principios y valores que tenemos que aprender para vivirlos y para dejarle un legado de bendición a nuestros hijos y a las siguientes generaciones amén gloria a Dios que legado le vas a dejar a tus siguientes generaciones que decisiones tienes que tomar hoy quiero pedirle que se pongan de pie por favor el hermano que toca el piano por favor si pudiera venir tu familia es el tesoro más valioso que Dios te ha dado cuídalo con todo tu corazón porque la familia escuchen bien esto la familia es la obra maestra de Dios para la humanidad una obra maestra es una llave para obtener todas las bendiciones en la vida es una obra maestra y para poder vivir principios y valores tenemos que limpiar nuestro corazón de huellas que nos lastimaron que nos hirieron porque si no limpiamos esas huellas va a ser muy difícil poner las nuevas huellas que Dios tiene para nosotros yo les pedí a ustedes que tomaran nota de esas áreas en las que usted se sintió identificado que marcaron tu vida en alguna forma si hay algo que marcó tu vida en alguna manera en este momento con tus ojos cerrados piensa 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 en ese momento cuando marcaron tu vida o piensa en esos momentos con tus ojos cerraditos el Espíritu Santo de Dios está aquí en esta noche y con tus ojos cerrados piensa en esos momentos que te marcaron que te lastimaron que te hirieron que te abusaron que te causaron un daño y en este momento tú vas a llevar esa escena a los pies del Señor Él está aquí en medio de nosotros Él está aquí para liberarte para sanarte para que a partir de hoy tú puedas ser sano y puedas empezar a tener un nuevo estilo de vida para dejarle huellas de bendición a tus generaciones a tus hijos a tus nietos a tus generaciones ese momento o esos momentos si fueron varios que marcaron tu vida con dolor con rechazo con sufrimiento con abandono quizás tu padre te abandonó quizás tu padre te lastimó te hirió te enseñó cosas incorrectas hoy ahí con tus ojos cerrados toma esa escena y la presentas al Señor porque Él dice que todos los que estén cargados y cansados que traigamos nuestras cargas a Él y que Él nos hará descansar así que en este momento ahí en tu mente y con la guía del Espíritu Santo lleva ese recuerdo o esos recuerdos a los pies del Señor y ahí en tu corazón comienza a decir yo perdono yo perdono yo perdono y diga el nombre de la persona a la que usted está perdonando ahí en su corazón papá yo te perdono mamá yo te perdono abuelo abuela tío primo hermano amigo quien sea que te marcó negativamente un novio una novia en este momento ahí en tu corazón diré yo te perdono yo te perdono yo te perdono yo te perdono yo te libero Amén Amén Espíritu Santo invocamos tu presencia en este momento que tu suave murmullo toque el corazón de cada hijo y de cada hija tuya que están aquí Señor para que en esta noche Señor ellos puedan ser sanados allí donde estás Espíritu Santo muévete muévete Espíritu Santo con ese amor tan hermoso que tú nos das abraza a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta noche Señor que sientan tu abrazo que sana tu abrazo que restaura Espíritu Santo Espíritu Santo muévete en esta noche sanando corazones sanando esas heridas limpiando esas marcas dolorosas que marcaron tu vida que en esta noche que en esta noche seas sano de todas esas marcas en esta noche el Señor te libera te sana de todas esas marcas en tu corazón de todo ese dolor que sufriste porque hoy Dios quiere hacerte libre 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 como cantábamos al principio Dios quiere hacerte libre así que entregale esa carga al Señor dile Señor aquí te entrego esa carga te entrego Señor ese dolor que me marcó por muchos años te lo entrego a ti y dile ahí donde está Señor yo quiero dejar atrás todo mi pasado yo quiero que me limpie Señor yo quiero que renueves mi mente Señor que todas las cosas viejas queden afuera queden atrás y ahora todas se han hecho nuevas Espíritu Santo abraza abraza cada uno de mis hermanos y hermanas aquí abrázalo que ellos puedan sentir tu presencia sanando su corazón libertando ahora mismo Espíritu Santo de Dios penetra en cada corazón que está aquí sabes levanta tus manos levanta tus manos en señal de entrega te entregas al Señor entregate al Señor entregale todas tus cargas tus dolores todo tu pasado dile Señor aquí te entrego todo mi pasado todo mi dolor Espíritu Santo trae sanidad trae libertad a mis hermanos si hay esposos aquí que se han herido que se han lastimado que en esta hora pueda haber un espíritu de perdón Espíritu Santo ministra tu perdón para que los esposos puedan perdonarse de heridas que se hayan hecho de ellos también que tu espíritu de perdón sane corazones en esta noche que sea el perdón Señor ese perdón con el que tú nos amaste ese perdón que te llevó a la cruz del Calvario y te entregaste por nosotros que ese perdón se manifieste en esta hora en cada uno de mis hermanos y hermanas para que haya una sanidad completa yo siento yo siento que hay personas que tienen dolores muy escondidos en su inconsciente reprimido son dolores que quedaron reprimidos por allá hay un dolor una frustración hay personas que tienen un dolor que tienen un resentimiento que está muy guardado allá en lo profundo de su inconsciente reprimido que no lo recuerdan fácilmente porque fueron eventos de mucho dolor que marcaron su corazón pero ahora el Espíritu Santo llega hasta lo profundo de tu corazón Espíritu Santo llega 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 ahí con tus manos abiertas dile Señor escudriña mi corazón escudriña mi corazón cada rincón de mi corazón escudriñalo Señor escudriña cada rincón de mi corazón porque yo quiero ser sano yo quiero que tú me sanes Señor solo tú me puedes sanar Señor ahí con tus manos levantadas dile Señor saname sana 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 esa herida en mi corazón que provocó adicciones en mi vida hay personas aquí que sufren de alguna adicción Dios quiere sanar esa adicción porque esa adicción comenzó por alguien que provocó un daño en tu vida y tú caíste en esa adicción hoy el Señor quiere hacerte sano de esa adicción con tus manos levantadas dile Señor entra en mi corazón entra sana Señor sana esa herida que provocó una adicción en mí porque yo quiero ser libre 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 Dios quiere que tú salgas de aquí libre mi hermano Dios quiere que salgas de aquí con el carácter de un hombre de valor un hombre que reconoce que necesita del Espíritu Santo ese es un hombre de valor y será un hombre de valor para sus generaciones ahí donde estás suaviza tu corazón y dile Señor entra, entra entra en mí yo te necesito hay con tus manos levantadas y una actitud de humildad dile Señor yo te necesito Espíritu Santo necesito que entres en mi corazón quita toda dureza de mi corazón sana renuévame yo necesito que renueves mi corazón porque yo quiero salir de aquí hoy renovado y dispuesto a comenzar una nueva vida una vida guiada por tu palabra en integridad y en justicia yo quiero que formes en mí el carácter de un hombre a la manera de Dios y de una mujer a la manera de Dios Señor toca el corazón de tus hijos ahí donde estás recibe recibe el toque del Espíritu Santo ahí donde estás recibe un toque especial recibe recibe un toque especial lleno de amor porque tú y yo necesitamos el amor de Jesús solamente ese amor de Jesús nos puede transformar recibe recibe ahí donde estás con tus manos levantadas y le enseñó yo recibo tu amor ese amor que transforma ese amor que cambia ese amor que liberta ese amor que nos permite disfrutar de las bendiciones de Dios Espíritu Santo mueve 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 toca cada corazón en el nombre de Cristo Jesús yo te bendigo parón te bendigo mujer te bendecimos en el nombre precioso de Jesús que el ángel de Jehová cambie alrededor de ti de tu matrimonio y de tu familia y de tus generaciones Señor bendice bendice a cada uno de estos hijos que Dios te bendiga y te guarde que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz que Dios deje una huella en tu corazón en esta noche que perdure para vida eterna y que esa huella se reproduzca en tu vida y en tus generaciones en el nombre precioso de Cristo Jesús amén 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 Oh, gracias Jesucristo, oh, gracias Señor, gracias Padre, te amamos Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Antes de terminar, quiero presentar este corto video. Si me ayudan con el video. Gracias. Gracias. Gracias, señora Timoria. Mi hija, mi hija, mi hija Alamán, y siempre busquen ayuda finalmente para la necesidad. Bueno, mi nombre es Sandra Gil, mi esposo Juan Carlos Gil. Tenemos 30 años de casados, tenemos dos hijos, tenemos una nieta. El Señor nos ha bendecido grandemente. El año pasado tuvimos una situación muy difícil en nuestra relación como matrimonio, tuvimos una separación y mi esposo se fue de la casa por diferentes complicaciones y problemas en nuestra relación que teníamos desde aún cuando empezamos nuestra vida juntos como esposos. Gracias a Dios el Señor puso el Seminario Libres para Amar en nuestra vida y el apoyo de un consejero personal y definitivamente hoy podemos testificar de que el Señor ha hecho muy largo en nuestras vidas, el Señor nos enseñó y nos mostró todas las áreas, todos los faltantes en nuestra relación a nivel de comunicación, a nivel de intimidad emocional y física, en muchas áreas de nuestra relación y podemos decir que aprendimos, que es una herramienta poderosa en el nombre del Señor y aún el mismo Señor tuvo que preparar nuestros corazones y disponernos porque después del seminario aún mi esposo dejó el hogar y se fue y ya el Señor había empezado a trabajar, siguió haciendo su obra y preparó el corazón de mi esposo hasta que él mismo me dijo ya después de unos meses que quería volver a iniciar nuevamente la familia y por la gracia y el favor de Dios estamos aquí dándole gracias a Libres para Amar y la mano poderosa de Dios que se manifestó de una manera milagrosa. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. 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 Amén.